A cuánto tiempo bajo tierra Sombras me empujan contra la pared Cubierta de telarañas Algo me impide ponerme de piel Como serpientes vuelven a mi cabeza Palabras sueltas enredándome Yo no necesito tu fe Nunca vuelvas a decirme lo que puedo hacer Hay marcas en mi piel Recordándome esos billetes que me quité Soy dueña de mi voz Yo tengo el control Sigo las reglas de mi guión Bien, con letras me caí Pero a pesar de ti Ya puedo ver el mundo abriéndose ante mí Frente a frente al fin Ya puedo reír Te dije que lo haría Voy Tú puedes tener estrellas entre las manos Puedes cruzar si quieres cualquier océano Uno se hace blando andando camino llano Eras demasiado frágil débil y ahora no Necesitabas tan solo un empujón Que te hiriera en el orgullo y sintieras la presión Y son tus logros dándome la razón Aunque duela lo repetiría corazón Corriendo y en mis oídos Solo el compás de mi respiración El viento helado en la cara Me ayuda a no olvidar a dónde voy Pero no sufras la verdad Te agradezco Todo el aliento que no recibí Si soy lo que soy es por ti Por retarme a superarme a no desistir Hay marcas en mi piel Recomendome Esos billetes que me quité Soy dueña de mi voz Yo tengo el control Sigo las reglas de mi guión Bien, bien veces me caí Pero a pesar de ti Ya puedo ver el mundo abriéndose ante mí Frente a frente a mí Ya puedo reír Te dije que lo haría Hay marcas en mi piel Recordándome Esos billetes que me quité Soy dueña de mi voz Yo tengo el control Sigo las reglas de mi guión Bien, bien veces me caí Pero a pesar de ti Ya puedo ver el mundo abriéndose ante mí Ya puedo reír Frente a frente al fin Te dije que lo haría Te dije que lo haría